Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy el despertar de las frutas del diablo, usuarios que ya han despertado las frutas del diablo y el cómo creo que será el despertar de la fruta del diablo de Luffy. Empecemos. Primero comenzaré leyendo los tres capítulos en los que he encontrado que se mencionan algo sobre el despertar de las Akuma no Miss. Y el primero de ellos es el capítulo 178, la página 5, cuando Luffy y Crocodile se están enfrentando en el desierto. Y Crocodile le dice a Luffy, dependiendo de cómo uses y entrenes los poderes de la fruta del diablo pueden ser fuerte en una batalla. Pero a mí no me gustan los idiotas que se conforman con los poderes que ya tienen. Yo he afilado el mío a la perfección. Es decir, con esto ya Oda nos confirma prácticamente que Crocodile sí que tiene su Akuma no Miss despertada. Y justo después de decir esto, Crocodile hace el ataque de Desert Girasole, que es desierto girasol, y con una espada que se crea en el brazo de arena, se la lanza contra la arena que tiene alrededor y cambia toda esa arena que tiene a su alrededor suya, convirtiéndola en arena movidiza. Por lo que ahí puede que ya Oda nos esté dando una pequeña pista de cómo es el despertar de las frutas del diablo de tipo Logia. En el capítulo 544, página 11, nos encontramos en Impel Down. Y Minotauros, uno de los guardias demoníacos de Impel Down, tras haber sido derrotado, se vuelve a levantar. Y Mr. 2 Bonklai se queda como alucinado diciendo que, pero si ya lo derrotamos. Y Crocodile, otra vez él, se vuelve a meter en la conversación diciendo, son usuarios de frutas tipo Zoan despertar. Siempre vuelven, tienen una gran resistencia. Por lo que podemos deducir también, leyendo el capítulo, que las Akuma no Miss Zoan despertar tienen gran resistencia, una capacidad regenerativa muy alta, más fuerza de lo normal, y una estatura bastante mayor de lo que parecería ser normalmente. Y ya en el capítulo más reciento, el 785, página 9, Toflamingo nos menciona algo de las frutas despertadas tipo paramecia cuando está haciendo frente a Luffy. Y dice lo siguiente, Las frutas del diablo pueden hacer mucho más que eso. Hay un nuevo mundo de posibilidades después del despertar. Y cuando tus poderes hayan despertado, no solo te afectarán a ti, también a las cosas que te rodean. Y vemos como Doflamingo usa el despertar de su Akuma no Mi, convirtiendo en hilos todo su alrededor, los edificios que tiene a su alrededor, y atacando con estos. Ahora, empezaré a teorizar sobre el cómo creo que será el despertar de cada tipo de Akuma no Mi, y los usuarios que ya han logrado despertarla. Aunque el cómo será, tampoco hay mucha cosa que teorizar, excepto por las logias, ya que en lo demás nos lo han dicho bastante claro. Primero, empezaré hablando de las paramecias. De este, solo hemos visto con seguridad que tenga despertada su Akuma no Mi Doflamingo. ¿Y qué es lo que hace con el despertar de su Akuma no Mi? Pues convierte lo que tiene a su alrededor en el propio elemento de su Akuma no Mi, es decir, en hilos. Pero, ¿todas las paramecias tendrán este despertar? Yo la verdad es que creo que no, porque no me imagino, por ejemplo, a Scratchman Apu haciendo como que las cosas de alrededor suya se conviertan en sonido. ¿Para qué? ¿Un edificio cómo lo conviertes en sonido? Por ejemplo, la verdad es que lo veo un poco absurdo. Por lo que no creo que todas las paramecias tengan el mismo despertar, ya que hay algunas que simplemente no pueden hacer que lo que tienen a su alrededor se conviertan en la habilidad que le da su propia paramecia, aunque hay algunas que sí. Por ejemplo, Luffy. Luffy sí que podría convertir lo que tiene a su alrededor en goma, al igual que hizo Doflamingo con los hilos, por lo que es muy probable que su despertar sea muy parecido al de este. ¿Y qué otro usuario creo que ha conseguido despertar su fruta paramecia? Pues yo creo que Barba Blanca. Sé que este no hacía que el poder de su Akuma no Mi se pasase a un edificio, porque sería algo absurdo que de repente quebrantar el edificio así, porque sí, cuando le pegas un golpe ya harías lo mismo. No, sino que su poder del despertar consistía en poder pasar de sí mismo su Akuma no Mi de sus puños a sus propias armas, como ya vimos que lo hice en Marineford. Ya que lo que sabíamos hasta el momento es que la fruta del diablo afectaba al usuario, no podía pasar su poder a los objetos. Y Barba Blanca en cambio lo hizo, por lo que estoy bastante seguro que él despertó su Akuma no Mi. Algo parecido al Haki de armadura, que al principio pensamos que sólo lo podía usar en sí la persona en sí misma, pero después Bergo nos mostró el cómo se podía pasar el Haki de armadura a objetos. Así que como digo, Barba Blanca creo que es otro usuario de tipo paramecia que muy probablemente despertó su Akuma no Mi. Y también me queda uno por mencionar, el cual mencionaré al final porque tiene algo parecido tanto a las Zoans como a las Logias. Ahora pasaré a hablar de las Zoans. La verdad es que su despertar yo creo que va a ser casi el mismo en casi todas las Zoans y será el dar más resistencia, un poder regenerativo alto y más fuerza y una última característica que la mencionaré al final, después de mencionar las Logias, porque también tienen común tanto con las Paramecias como con las Logias. ¿Y qué usuarios creo que han despertado su Akuma no Mi de tipo Zoan? Los guardias de Impel Down, eso ya lo sabemos porque lo dijo Crocodile. Y luego otro que estoy 100% seguro que la ha despertado es Jack. Jack ha aguantado 5 días y 5 noches peleando contra los Minx continuamente sin cansarse y además después fue a hacerle frente a la Marina para salvar a Doflamingo. Por lo que este usuario probablemente, muy muy probablemente haya despertado su Akuma no Mi. Y otro que veo la posibilidad que haya despertado su Akuma no Mi, quizás un poco a la fuerza, sería Chopper en su Monster Point. Porque como vemos le entrega más fuerza y más resistencia. Lo único que le faltaría sería tener ese poder regenerativo alto, ya que no lo tiene para nada, porque como vemos no aguanta mucho tiempo en este estado y después su cuerpo se queda destrozado. Claro que todavía le necesita una Rumble Ball para poder convertirse en este, aunque ya lo controla. Por lo que posiblemente en el futuro veamos como no necesite la Rumble Ball para despertar su Akuma no Mi, para convertirse en Monster Point y en sí ya tenga también la capacidad de regenerarse muy fácilmente. Yo la verdad creo que el despertar de las Zouan es una de las más potentes que existe. Entre las tres, de hecho yo creo que es la mejor de todas, porque gran recuperación, más ataque y gran resistencia es de las tres mejores cosas a la hora de pelear. Con tener Haki de armadura, un buen Haki de armadura y haces frente a cualquier otro usuario tranquilamente. Pero en el despertar de las Zouan hay algo el cual me hace a mí dudar y es Marco el Fénix. Ya que como sabemos, este por su Akuma no Mi en sí, por ser el Fénix, tiene una muy 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 alta capacidad regenerativa. Por lo que sería absurdo que su Akuma no Mi le diese aún más, despertada a unos le diese aún más, poder regenerativo y resistencia. ¿Para qué quieres esto si en sí tu Zouan mitológica ya te la da sin la necesidad de estar despertada? Hace unos cuantos días estuve discutiendo sobre cómo sería el despertar de la Akuma de mi de Marco, ya que como ya os he dicho, a mí me parecería absurdo que le diesen esas cualidades cuando en sí ya las tiene. Lo único que le diese en sí más fuerza. Pero por lo que me dijeron, puede que su despertar sea capaz de curar a otras personas, ya que como sabemos, el Fénix, su característica es la de regenerar muy rápidamente a sí mismo. Pero con el despertar, digamos tanto en las paramecias como tenemos pensado que puede afectar a lo que no es suyo propio, sino a lo de su alrededor, puede que también dé esa capacidad regenerativa a las personas o a los seres vivos que tenga al lado suyo. Y la verdad es que esa respuesta que me dieron la veo bastante lógica, pero lo único que me hace como pensar un poco que no puede llegar a serlo es el hecho de que ya tenemos unas cuantas Akuma no Mis que puedan regenerar el poder de otro mismo. Tenemos por ejemplo la de Doflamingo, aunque éste solo se regenera a sí mismo. La de la princesa Mansory, que ésta principalmente sí que regenera a los demás con sus lágrimas. Por lo que igual sería un poco repetitivo el volver a ver a otro usuario que puede curar a los demás. Aunque tampoco lo descarto, la verdad es lo más lógico que me han dicho hasta el momento. Y ya hablando de las logias, de estos son de los que menos sabemos sobre su despertar, ya que lo único que nos han enseñado un poco con gran parte quizás de seguridad es la de Crocodile, que fue capaz de cambiar su entorno, de pasar de tener arena normal a convertirlas en arenas movedizas. Por lo que puede que al igual de las paramecias, lo que dice Doflamingo, estos también puedan cambiar su entorno. Entonces, ¿quiénes creo que en este aspecto han conseguido despertar su Akuma no Mi? Pues como ya muchísima, pero muchísima gente ha dicho, aparte de Crocodile obviamente porque él mismo lo dice, serían Akainu y Aokiji cuando pelearon en Panjastar y vimos como la isla se dividió en dos. En la parte de calor, como en sí no llegó a haber magma, pero mucho calor. Y la parte de nieve, muy fría, casi helada. Por lo que veo muy posible que estos dos usuarios sí que hayan podido despertar su Akuma no Mi. Y ya la última característica que he encontrado entre algunos usuarios de Akuma no Mi, de los tres diferentes tipos que creo que puede llegar a ser el despertar también, es el poder de poder convertirse en un ser mayor, digamos de mayor tamaño, como por ejemplo lo hizo en Impeldawn Magellan con el Venom Demon, como lo hacen las Zoans, que esto ya se nos ha sido confirmado, como he dicho al principio del vídeo en el capítulo 544, que aumenta su tamaño. Y entonces los Logias también hemos visto algunos que sí que tienen este poder. Como por ejemplo Enel, cuando se convierte en ese ser que es como él, pero mucho más gordo y mucho más grande. Pues eso, por lo que creo que esta característica sí que la pueden llegar a ocupar los tres tipos de Akuma no Mi despertadas. El convertir a su usuario en un ser muchísimo más grande y por ende más poderoso con mucha mayor fuerza. Entonces ya definitivamente, ¿cómo creo que será el despertar de la Akuma no Mi de Luffy? Pues yo creo que va a poder llegar a completar en sí lo que hacen las paramecias, lo mismo que Doflamingo, el poder convertir su entorno en goma o caucho. Y sé que algunos de vosotros diréis, eso es una mierda, no hace nada. ¿Qué vas a golpear? ¿Con un trozo de goma vas a golpear? Pues la verdad es que no sé qué nos hará Oda, pero creo que el despertar sí que será así y seguro que nos sorprende de una manera muy gratamente, dándole un buenísimo, un gran power-up a Luffy. Y también la otra parte de su despertar será como algo mezclado con la tercera marcha. Lo que ya se ha ido comentando durante tanto tiempo, el convertir a Luffy en un gigante. Así de simple creo yo. Si las Zoan aumentan de tamaño, Magellan aumentó de tamaño, Enel aumentó de tamaño y yo creo que esa es una característica de las despertadas, pues veo muy posible que Luffy pueda aumentar su cuerpo completo de tamaño para hacer frente quizás a rivales bastante grandes, bastante gigantes. Aunque esto tampoco sería muy útil, digamos, en la batalla ni muy cómodo para dibujar a Oda, ya que si te conviertes en gigante a veces es una desventaja pelear contra más pequeños que tú porque no creo que ni Barba Negra ni Akainu... Quizás Akainu sí se convierta en algo, en un ser de lava gigante, pero Barba Negra dudo que se vaya a convertir en un hombre oscuro gigante, la verdad. Pero aún así yo creo que eso sería algo bastante épico de ver en One Piece, dos hombres de una gran estatura convertidos en seres de la habilidad de su propia Akuma no Mi haciéndose frente a frente. Creo que sería una manera de hacer peleas bastante guapa yo creo, la verdad. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas, agradecería mucho que le dieseis un like si os ha gustado, que comentaseis qué os parece esta teoría, qué opináis vosotros sobre el despertar de las Akuma no Mi's, y ya por último agradecería mucho que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece, tops, teorías, información y como no la review semanal del manga. ¡Hasta la próxima!